De una experiencia que sacudió su mundo, surgió el primer trabajo literario de Elisa Puente, el cual, bajo el título de Respirando Agua, narra cómo afrontó y se sobrepuso a tragedias familiares como la discapacidad de un hermano luego de un accidente y la muerte de su padre. Me veo la necesidad de encontrar una manera de poner todo eso afuera y ordenarlo y tirar lo que no sirve y quedarme con lo que sí, ver qué sucede, porque ya no le estoy encontrando significado a nada. Y la manera en la que logro meterme en ese proceso es a raíz de la recomendación de una amiga mía que es psicóloga y es coach de quien hablo, de Claudia. Escribe algo que tenga consonancia con tu duelo y me pongo a escribirle a él y escribirme a mí. Puente señaló que luego de dos años de haberlo escrito, decidió publicarlo. Respirando Agua fue justo lo que yo hice durante todo el proceso que escribí. Respiré Agua, ese procedimiento en el que si quieres tomar aire pero si estás respirando agua te ahogas pero al mismo tiempo intentas jalar aire, respirar y mantenerte vivo, por eso el título. Precisó que el libro toca sentimientos universales y las fortalezas de las que es capaz el ser humano ante la adversidad. Creo que yo lo pudiera pensar como que tiene una especial dedicatoria para la gente que está pasando cualquier proceso de resignificación, ya sea de una relación, de una pérdida, de una pérdida de la salud, de lo que implica la vida. Respirando Agua es una publicación del sello Libro del Marqués y será presentado el 13 de agosto en el Museo Tamayo, así como en la Feria de Metepec y en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Con información de Guillermina Villalobos y Gabriel Vaquero e imágenes de José Luis Leone. Notimex.